Más de un mes tienen los vecinos de la UD5 del bloque con este problema de alcantarilla. Hacen un llamado urgente a las autoridades competentes para que atiendan este problema. Es la UD5 frente al Liceo Caricuado. El llamado es para Hidrocapital o a la persona competente a atender este problema. La fetidez enorme, grande la fetidez. Para El Pitazo, Griselda acoge.